Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no No aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Sí, más todo esto no me basta Ahora crezco, ahora crezco No, no, mi vida no No aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares